¡Vámonos! La gente me para y devuelta los años y busca A mí me da igual, probable que se pare caos Porque a la flor que nace, hay que ser el interés Y me pasa con la gente que no va a seguir No resulta solo que no hay que formar Que en mis pantalones ya me queda mejor Que en mis pantalones ya me queda mejor Y solo es un cachorro que no hay esta flor Y me pasa con la gente que no va a seguir Y me pasa con la gente que no va a seguir Y me pasa con la gente que no va a seguir No sé si no se sienta No te cuento el amor de esta piedra Por fin no lo puedo ver No tengo muchas amas de esta lucha No tengo muchas amas de la vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!